Hola, ¿qué tal? Soy Jens Uriel con las informaciones meteorológicas para este viernes 6 de septiembre 2024. En el Atlántico no hay ciclones tropicales, pero hay cinco disturbios que están siendo vigilados por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. En el Pacífico Oriental tampoco hay ciclones tropicales. Sin embargo, en el Pacífico Occidental, en el sureste asiático, hay un fenómeno atmosférico significativo que vamos a describir. Es el tifón Yagi, que está ubicado al sureste de China, provocando efectos en la isla de Hainan y la provincia de Canton. Ha alcanzado vientos de 250 kilómetros por hora, equivalente a un huracán categoría 4. Es catalogado como un super tifón, que es igual a un huracán intenso. La diferencia entre tifón y huracán radican de manera especial en los siguientes datos. El huracán se forma en el Atlántico Norte, en el Pacífico Central y en el Pacífico Oriental. Mientras tanto, el tifón se desarrolla en el Pacífico Occidental, muy cerca del continente asiático. Mientras tanto, los tifones tienden a ser más poderosos que los huracanes porque las aguas en esa región son más calientes que en el Atlántico. A propósito, la palabra tifón procede del vocablo chino Taifeng, que significa gran viento. Mientras tanto, que la palabra huracán es de origen taíno y significa centro del viento. Y con estos datos podemos entender que el tifón del lado del Pacífico y el huracán del lado del Atlántico son dos vocablos totalmente diferentes. Sin embargo, para referirse al mismo fenómeno atmosférico, los ciclones tropicales. Y mientras tanto, vamos a conocer los sistemas que se encuentran en el Atlántico y por supuesto que esos fenómenos meteorológicos sobre África. Actualmente hay dos ondas tropicales, la número 35 acercándose a las Antillas Menores y la número 36 moviéndose hacia el Océano Atlántico Central. Estos dos fenómenos hasta el momento no tienen posibilidad de desarrollo ciclónico de inmediato. Sin embargo, a largo plazo están siendo vigilados por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Vemos cómo está saliendo otro sistema atmosférico desde África y es probablemente ya la onda tropical número 37. Este fenómeno se moverá durante las próximas 24 a 48 horas hacia el oeste noroeste y encontrará condiciones más favorables para poder incrementar su intensidad. Y vamos a vigilar atentamente la evolución de este sistema porque podría encontrar esas condiciones más favorables en el Atlántico Central para convertirse en una depresión tropical. Detrás viene otro sistema que podría convertirse en una onda tropical en la número 38, pero le sigue la posible onda número 39 y detrás de esta viene otro fenómeno que podría convertirse en la onda tropical número 40. Así que tenemos esos sistemas atmosféricos moviéndose sobre África ganando humedad, ganando convección y por supuesto que podrían desplazarse hacia nuestra región donde más adelante podrían encontrar esas condiciones oceánicas y atmosféricas para así amenazar con convertirse en depresiones tropicales. Mientras tanto, vamos a ver el Atlántico y el mar Caribe para entender la conjugación atmosférica que se encuentra en nuestra zona de pronóstico. Estamos vigilando atentamente la cercanía y la evolución de la onda tropical número 35. Ese fenómeno atmosférico ahora acercándose a las Antillas Menores durante las próximas 24 horas se moverá hacia el noreste de Puerto Rico y para el domingo podría ubicarse al noreste de República Dominicana en aguas del Atlántico. Este disturbio atmosférico por el momento no representa amenaza de convertirse en depresión o en tormenta sobre República Dominicana o muy cerca de nuestra región. Sin embargo, y aquí mucha atención porque estará en combinación con los efectos locales, la humedad marina del Atlántico y desde el mar Caribe, las temperaturas calurosas en nuestra zona de pronóstico y la influencia de una vaguada que va a establecerse durante este fin de semana muy cerca de nuestra región. Así que tendremos el potencial de un incremento de los aguaceros en gran parte del territorio nacional, específicamente el domingo incrementando el lunes al inicio de la próxima semana cuando el sistema atmosférico se ubique justo al norte del territorio nacional. Por el momento no se ha desarrollado porque no ha encontrado estas condiciones en el océano y en la atmósfera para generar así esa intensificación hasta convertirse en una depresión tropical. Al norte, distante, ya alejándose hacia el Atlántico Norte, hay un sistema de baja presión que igualmente está siendo vigilado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Ya se encuentra en Centroamérica la onda tropical número 34 moviéndose también hacia el oeste, noroeste. En el Golfo de México, otro sistema de baja presión y detrás de este sistema viene la onda tropical número 36, pero se quedará en esta zona del Atlántico Central durante las próximas 24 a 48 horas. Vamos a conocer el modelo de pronóstico para República Dominicana hoy viernes y durante este fin de semana. Así que tendremos la posibilidad de algunos periodos lluviosos concentrándose en el sur, en el sureste y en el este del país, incluyendo el noreste. Serán precipitaciones moderadas y esto se deberá a los efectos de los vientos húmedos y la cercanía de una paguada en nuestra región. Para el resto del territorio nacional tendremos un firmamento parcialmente nublado. Vamos a ver cerca del mediodía las condiciones meteorológicas presentando este desplazamiento de la nubosidad hacia el centro del país. Es por eso que podrían mantenerse estas posibilidades de precipitaciones hacia zonas de San Cristóbal, del Gran Santo Domingo, de Monte Plata, extendiéndose hacia San Pedro, la Romana, la provincia de la Altagracia, el Ceibo, a Tomayor, la provincia Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y también la provincia Duarte. Vamos a ver después del mediodía y en el transcurso de la tarde, ya que permanecerán esas posibilidades de aguaceros incrementando las descargas eléctricas hacia el noreste del territorio nacional, pero permanecen los nublados y la posibilidad de lluvias moderadas hacia el sur, hacia el sureste del país y algunas comunidades del este. Mientras tanto, hacia la cordillera central tendremos un aumento de la nubosidad, algunos aguaceros en zonas aisladas del sur y del suroeste y aumento de las lluvias hacia el noroeste. Vamos a ver al final de la tarde, porque el pronóstico está presentando en el territorio dominicano un aumento de las precipitaciones. Recordemos que ayer llegaron algunas partículas de polvo del Sahara a nuestra región, pero fueron mínimas, así que su influencia no será significativa y tendremos, por supuesto, este aumento del potencial de más aguaceros en el transcurso de la tarde hacia el noreste y hacia el sureste del país. Podrían concentrarse estas lluvias entre moderadas y fuertes con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Pero vemos hacia el sur, hacia la cordillera central y hacia el noroeste la producción de precipitaciones más significativas. No se descartan algunos aguaceros hacia la región norte y hacia el suroeste del territorio nacional. Y para la noche, el pronóstico sigue presentando la concentración de la nubosidad más significativa hacia el noroeste, zona fronteriza, y hacia la cordillera central, donde podrían ocurrir, además de los aguaceros, algunas descargas eléctricas y no se descartan ráfagas de viento en esa zona del territorio dominicano. Mientras tanto, las posibilidades de lluvias moderadas permanecen hacia el norte, hacia el noreste, hacia el sur, incluyendo el sureste de nuestro país. Pero vamos a ver en el pronóstico extendido, mañana, sábado, durante este fin de semana, con más vientos húmedos llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Igualmente, las temperaturas calientes en el transcurso de la media mañana, mediodía y media tarde estarán ejerciendo su influencia, aportando más humedad marina. Y es por eso que permanece la posibilidad de algunas lluvias moderadas hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el este del país. Los aguaceros más fuertes estarán concentrándose hacia la cordillera central, noroeste, la región norte y algunos chubascos hacia el sur. Vamos a ver el domingo porque ya tendremos la cercanía de la onda tropical, esa circulación impulsando nubosidad desde el Atlántico. Y por lo tanto, el domingo en la tarde y durante la noche, tendremos un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. En combinación, este fenómeno atmosférico con una vaguada y la humedad en la región del Caribe central. Es por eso que podríamos ver aguaceros más fuertes hacia la cordillera central, hacia el noroeste y algunas comunidades del norte. Mientras tanto, hacia el sur, hacia el sureste y hacia el noreste, tendremos la producción de precipitaciones moderadas sin descartar aguaceros fuertes en ocasiones con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. El lunes, al inicio de la próxima semana, ya nos encontraremos bajo los efectos de la onda tropical con la vaguada. Es por eso que el modelo está anticipando la producción de lluvias torrenciales, especialmente después del mediodía y en el transcurso de la tarde, hacia gran parte del país, pero sobre todo hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, hacia la cordillera central, veremos aguaceros fuertes en ocasiones, hacia el noreste y en zonas específicas del sureste del país. Mientras tanto, hacia el este y hacia el sur, se espera la producción de lluvias dispersas. Y para el martes, el pronóstico sigue presentando los remanentes de esta onda tropical y más humedad en nuestra región. Por lo tanto, los periodos lluviosos podrían permanecer en gran parte del territorio nacional en la tarde y en la noche, concentrados sobre todo hacia la zona fronteriza, noroeste, cordillera central y hacia la región norte, con aguaceros fuertes en ocasiones, hacia el sur y hacia el sureste. Mientras tanto, finalizamos con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 26 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 49 p.m. Tendremos 12 horas con 23 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 9 y 9 de la mañana, se ocultará esta noche a las 10 y 56 p.m. Está en fase creciente, con 14% de su superficie visible, iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 38 grados Celsius. El contenido de humedad, de 82%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, iluminalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La luna, con su salida a las 9 y 10. La energía del presente y del futuro, la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias, en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar, nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos.